¿Os acordáis ese día que os dije de invertir en Madison, Zoma, Rudiger, la carta esta portuguesa también, que no me acuerdo de su nombre, creo que era Podence, vale? Pues en este caso podéis ver en pantalla todas estas imágenes que os voy a ir poniendo de gente que hizo esas inversiones de los anteriores vídeos y ahora mismo se han forrado. De hecho, os estaré poniendo un montón de imágenes para que vosotros lo veáis, que aquí conseguimos monedas que no engañó a nadie y no tengo por qué venderle humos por tal de ganar un poquito más de dinero, vale? Como veis en pantalla todas estas imágenes son reales de gente y de suscriptores que me han estado enviando fotos, por eso os animo que vosotros que me estéis viendo en este vídeo ahora mismo que te suscribas y que le dejes un pedazo de like para seguir valorando este contenido de tradeo que de hecho sigue apoyándose un montón, o sea, cada vídeo que subimos tiene 700, 800, 900 y algunos llegan a 1000 likes ya, vale? Así que cosa que es brutal, os animo a que sigáis apoyando los vídeos, que sigáis suscribiéndose al canal y así me ayudáis un montón a seguir creciendo en este contenido del tradeo, así que dicho esto, vamos con el vídeo. Compra tus monedas en SSE Gold y recuerda que con mi código SUPER tenéis un 5% de descuento en vuestras próximas y futuras compras, mira que precios tan baratos y como os he dicho con mi código SUPER os salen un poquito más baratas. Y pues bueno gente, hoy os traigo un vídeo de una inversión que de hecho nos va a dar un montón, pero un montón de monedas, cosa que es brutal, ya os digo, ya os digo que esta inversión que vamos a hacer vamos a sacar un montón de monedas, mínimo 100.000 monedas o mínimo 70.000 monedas, o sea, os digo que esto va a ser brutal. Como te digo siempre, te animo a que sigues dejando un like para apoyar el contenido y de hecho yo lo valoro un montón, como sabes siempre, de hecho te lo agradezco un montón en cada vídeo, en cada inversión que hacemos y todo, porque llevo un esfuerzo detrás de investigar todo esto para intentar traeroslo al canal. Bueno, como os quiero comentar, hoy os voy a traer una inversión con el tema de los SSE CETO que están sacando. Como sabéis, el próximo TOTS me parece, si no me equivoco, es el de la Bundesliga. En este caso, yo, o Better, como una especie de tradeo como la semana pasada, bueno, la semana pasada hace dos vídeos, que os traje cartas de Madison, os traje cartas de Zouma y os traje cartas de Podence, ¿vale? Son cartas que invertimos en su momento y ahora mismo están cartas únicas por prácticamente 2.600 monedas, 2.500, algo que es brutal y es increíble porque yo, a ver, me esperaba que subiese a 1.500, 1.600, pero hasta pico de 2.600 es un precio súper, súper mega alto, cosa que a mí me encanta porque vosotros habéis vendido, habéis sacado monedas y seguís confiando en que aquí vamos a seguir sacando monedas prácticamente en cada inversión que suba. Dicho esto, esta inversión que estáis viendo por aquí, ¿vale? Son las mejoras de la Premier League y la mejora 82. En este caso, van a hacer exactamente lo mismo, exactamente lo mismo con los de la Bundesliga, con los de la Liga Santander y con demás ligas, ¿vale? En este vídeo os voy a tener una inversión con las cartas de la Bundesliga para las próximas semanas para que cuando salga esto ya tengáis inversiones reventadas en vuestra lista transferible y así cuando llegue ese momento las podamos vender y duplicar nuestras monedas. Yo ahora mismo estoy esperando el SBC de todo está asegurado, no sé si en el día de hoy habrá salido, habrá salido mañana o pasado porque este vídeo ya sabéis que lo estoy grabando muchísimo más antes de que salgan estos SBC, así que yo os voy a tener esta inversión que os va a dar muchísimos beneficios. Ya os digo que cada semana que invertimos estamos duplicando y duplicando monedas. ¿Qué pasa? ¿Que no se me notan las monedas? Pues porque ya sabéis que tengo un montón de cartas de media 86 esperando a que salgan estos SBC de todos para venderlas y sacar un profit brutal, ¿vale? Y traéroslo al canal para que vosotros lo veáis. Así que esta inversión la vamos a hacer en FUTBING. Os voy a enseñar un par de cartas que son muy interesantes para esta inversión de las mejoras de la Bundesliga o para simplemente mejoras de más 82 de la Bundesliga también o cosas así, ¿vale? Así que dicho esto, vamos ahora a FUTBING. Bueno gente, estando ya en FUTBING, vamos a ir a ver estas inversiones que nos van a dar muchísimo beneficio y vosotros lo vais a poder comprobar. Simplemente tenéis que invertir las cartas que yo os voy a ir diciendo para así tener como una pequeña guía y que sepáis que cartas tenéis que fichar y que no, porque algunas que suben y otras no, ¿vale? Esto es lógico y de cabeza. Bueno, lo principal, nos vamos a ir aquí y os voy a enseñar las primeras cartas. O sea, de hecho esto es muy fácil, o sea, ni lo estoy revisando ni mucho menos de antes del vídeo. O sea, esto simplemente hay que ir aquí, ¿vale? Vamos a poner cartas raras, ¿vale? Y vamos a buscar de la Bundesliga. En este caso nos vamos a la Bundesliga y como podéis comprobar tenemos un montón de cartas, pero a mí no me interesa ficharme de 82 porque eso sé que ahora mismo no me renta, ¿vale? O sea, ahora mismo eso por lo menos en estas mejoras no me renta. La cosa es que nosotros pongamos de 650 a un precio, no sé, ponerle 1200, ¿vale? La de 1200 lógicamente hay que fichar la de cartas, ¿vale? Pero esto ya es un suponer. También podemos hacerlo directamente poniendo de media 75 a media 82, ¿vale? Nosotros ponemos esto, aplicamos este filtro y nos van a salir todas las cartas, todas, todas, todas las cartas y podríamos fichar con tal de, o sea, si nos la llevamos un poquito más barato o lo que sea, sería bastante, bastante rentable. Podéis comprobar que la mayoría de cartas que estamos teniendo ahora mismo, siendo alemanes o cosas así de esta liga, están por un precio de 1000 monedas cada uno. Yo como recomendación, ¿vale? Me iría, por ejemplo, a fichar cartas de, por ejemplo, alemanes, pero que sean de bastante buena media. Porque a daros cuenta que en el SDC este no creo que hayan pedido mucha media como tal, pero sí que me he fijado que las medias altas estaban subiendo un montón de precios. O sea, estaban subiendo prácticamente un medio 82 por 2600 monedas, 3000 monedas, casi rozando esos picos que son bastante, bastante buenos. Oye, que Zouma también ha subido bastante y no era una media creo que muy alta, era 80 o 80 y algo, ¿vale? Entonces, daros cuenta que esto nos puede beneficiar bastante. Pillar un punto intermedio entre media 79 y media 81 que está bastante bien. Ahora, si pillo la media 82 ya, descándalo, pero que tenga buena liga también. Bueno, lo principal es que estamos viendo que todas las que son relacionadas con alemanes están por mil monedas ya casi. ¿Por qué? Porque este SDC ya se lo está oliendo a la peña. Ya se lo está oliendo a la gente, aparte de que se piden jugadores únicos en estos SDC que estamos teniendo y todo. Así que yo como recomendación, ¿vale? Como recomendación, siendo sincero, esto lo oficiaría en recompensa, ¿vale? O sea, a lo mejor hoy te es complicado, pero si tú te puedes llevar una carta 700, 750, eso estaría muy bien. Pero a 1.200 ya es un precio súper arriesgado, porque no tenemos en cuenta de que esto lo podemos volver a sacar. Que sí, que estamos haciendo lo mismo consecutivamente, están sacando todo prácticamente igual y todo. Y puede ser, pues como una rueda, ¿no? O sea, todo sea, por ejemplo, Premier, acaba la Premier, ha sacado todo su SDC, y ahora los SDC son prácticamente los mismos repetidos, pero con la Bundesliga. Entonces, viendo esto, yo invertiría, por ejemplo, en cartas de Start, porque ya sabéis que defensas centrales siempre vamos a tener, o sea, defensas centrales las plantillas las vamos a tener 100%. Podemos tener también a Pog, ¿vale? Pero estas cartas siempre intentamos invertirlas a descarte total. O sea, si no es descarte, vas a poder perder monedas. O sea, es que no te rentan a fichar una carta por 1.000 monedas, cuando sabes que a lo mejor la semana que viene los puedes tener un poquito más baratos, si no han salido este SDC, y aquí es cuando llegan las pérdidas. Así que siempre intentamos invertir a descarte para no jugárnoslas. Otra cosa también es el Selke este, ¿vale? Selke yo creo que este va a ser mucho más fácil empujar, no vaya a tener problemas, así que bastante guay también. Y demás cartas que yo puedo ver por aquí, por ejemplo, el Nielerche este, no sé cómo se llama realmente, me está costando hasta leerlo y todo, ¿vale? Y el Akpoguma este también, ¿vale? Estas cartas son muy buenas, yo no recomendaría fichar lateral de derecho ni MCO por el simple hecho de que si no salen, pues te las comes, ¿vale? O sea, puedes ponerlo en otras cambios de posición, o sea, en otra posición y tal, pero te las puedes comer, ¿vale? Así que yo realmente como tal, por ejemplo, ficharía a este, ¿vale? Ficharía a este, que más que yo vea por aquí así que os pueda abrir y que lo veáis todo un poquito más detallado. Esta carta también, a ver, son las mismas estas dos prácticamente, ¿no? Pero que cualquiera vale, ¿vale? Esta carta también, esta carta también, esta también me parece interesante porque lo puedes aplicar en MCD también y MCO. Y que yo sepa, los porteros tampoco estarían nada mal, ¿vale? Los porteros tampoco estarían nada mal, pero como tal, yo me la jugaría más en defensas delante de los centros, ¿no? Bueno, la cosa es, esta carta, lo mismo os digo, podéis ficharlo en recompensa, en momentos puntuales por 700 monedas, muy fácil, la de Ak Poguma. Otra carta es la del Nia de Leche, este que no puedo leerla porque me cuesta una pila, ¿vale? Esta carta también la podéis fichar por 700 monedas, un precio de descarte total en recompensa sin ningún tipo de problema. Esta carta de Selke, también a 700 monedas, o sea, todo, todo, todo lo vamos a hacer a descarte para no jugárnosla, porque daros cuenta que esto puede tener un riesgo. La carta de Selke, este es lo mismo, ¿vale? La otra carta, pero a 700 monedas. La carta de Stark, igual, o sea, defensa central, 700 monedas también en recompensa, ya veis que tiene picos altos de 2.100 monedas, incluso esta carta está, y viene bastante bien, por 700 monedas. La carta de Ginzer, delantero centro, otra carta que también podéis fichar 700 monedas en recompensa, cosa que está también bastante guay, porque no hay ningún tipo de problema, de hecho, esto se puede hacer muy fácil, simplemente hay que hacerlo con cabeza y en recompensa, en ronda de sobra, aprovechar todos estos métodos que os puede dar el juego para conseguirlo un poco más barato. Esta carta de Arnold, más de lo mismo, ¿vale? O sea, os estoy enseñando las cartas así por encima, para que sepáis lo que más o menos tenemos centrado, que puede subir como tal. Otra carta es la de Bog, que esta carta de normal también pega unos subidores bastante altos, o sea, de 3.000 monedas, 3.300, aunque tiene sus picos bajos de 1.000 monedas, ¿ok? Y sí que este momento es el más bajo que hemos tenido, creo que de Bog. El precio más bajo total ha sido de 900 monedas, o sea, el precio más bajo total ha sido de 900 monedas. Así que esta carta, si la conseguís en recompensa por 750, 800 monedas, es un regalo total, ¿vale? Es un regalo total. Ahora, la carta de Baumann, ya os digo que siendo medio 82, el precio de puja es 700, o sea que 700, 750, está muy bien. Ya os digo que esta carta está en momentos de descarte total, también, o sea, en recompensa. Yo creo que lo podemos tener prácticamente baratísimo, pero baratísimo, así que no la juegues tampoco porque es un medio 82 tal, no puedes subir, no sé qué. No, o sea, tú no te la juegues, esta carta la invertimos, como he dicho, por 700, 750 también, y esta carta de Hor más de lo mismo. ¿Vale? Esta carta es por 700, 750, la podéis fichar sin ningún problema, ¿vale? Ya habéis visto que el domingo, ¿vale? Está por 700 monedas, el sábado también, y cosas así, ¿vale? Esto es muy fácil, muy sencillo, simplemente no nos la jugamos, invertimos con cabeza, invertimos siempre con la cosa de que tenemos que invertir a descarte para luego venderla un poco más caro, porque si tú inviertes a 800 y se venden a 1.200, no hay tanto profit como si la compras por 700 y la vendas a 1.200, ¿vale? Quitándote el tax que te cobra ya por cada compra y venta de carta. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que le dejéis un like o un comentario, y nos vemos en la próxima y en próximos vídeos. Adiós.